Bajo palos, impecable Thibaut Courtois, la bola para Courtois, mete el puño derecho Thibaut Courtois y el balón rechazado de nuevo para Reus, Reus que la juega en cortito, lo hace para Madsen Madsen que quiere progresar por el carril del once, la pone Madsen, esa va a ser de Courtois Aquí va a acabar, se acabó Aquí va a acabar, celebrándolo los futbolistas del Real Madrid, también los jugadores, mejor dicho la afición del conjunto blanco, ahí está el cabezazo cariñoso que se pega en Milito con Thibaut Courtois la adrenalina, flor de piel, en el tapete de Wembley, de pie en el banquillo está Fran García también, Bellingham que está llorando, se acabó Se acabó el partido, otra gran final, otro día más en la oficina, otra pachanga en la casa de esta generación de futbolistas irrepetibles, que está marcando una historia que es brillante, la de este equipo el equipo que sólo tiene una palabra en su ADN, más allá de la posesión del juego bonito de quien se lleva la pelota a casa el ADN del Real Madrid, sólo tiene un verbo y se enjuga y se enjuga diciendo ¡Ganar! Es el verbo que el Real Madrid controla prácticamente en todas y cada una de sus apariciones en esta competición, la fetiche, la de la Liga de Campeones espectaculares los números en un partido en el que el Real Madrid no hizo una buena primera parte pero qué más da, porque en la segunda, en el momento en el que el Borussia Dortmund bajó un poquito al pie del acelerador el Madrid, olió la sangre, Toni Kroos en saque de esquina la pone en la cabeza del niño que puso la primera piedra de Valdebebas, que es lateral derecho pero con un remate espectacular de cabeza abrió el marcador a partir de ahí, el Borussia Dortmund menguó, el Real Madrid creció un fallo en defensa, Bellingham se la pone a su colega Vinicius y Vinicius, quién sabe si para darle lustre al Balón de Oro Anotó el segundo para esta, otra fecha para la historia Real Madrid 2, Borussia Dortmund 0, la decimoquinta ya está aquí de esta generación, repito, irrepetible que empezó por no irnos más lejos en Lisboa con el cabezazo de Sergio Ramos después llegó Milán, el penalti de Lucas Vázquez después Roncero Cardiff, ahí Benzema se comió a Karius llegó Kiev, se despidió con la Champions Cristiano Ronaldo apareció París, ahí estuvo Courtois y Vinicius y hoy aquí Roncero, en Londres el Real Madrid pasa por encima del Borussia Dortmund es la decimoquinta, es el mejor equipo de la historia cuatro futbolistas que superan al histórico Paco Gento Real Madrid 2, Borussia Dortmund 0 el Real Madrid sí, es otra vez campeón de la Liga de Campeones Madridistas del mundo, enhorabuena, Reyes de Europa, la 15 el Madrid es infalible, insuperable, inevitable, felicidades cinco de Carlo Ancelotti, seis de Modric, Carvajal Nacho y la sexta de Kroos en su adiós qué placer ver a Toni Kroos, las miradas sobre él inalámbricos, el Madrid cerra y meana, es campeón otra vez de Europa Iván 15 y me fijo en José Nú con su